Feliz y bendecida tarde, querida familia Josefina de Radio Natividad. Hoy recordemos que es miércoles, miércoles que es dedicado a nuestro gran patrono, a nuestro padre espiritual, San José. San José, te agradecemos por tu intercesión poderosa, por tus favores concedidos y tus milagros realizados. Damos gracias por tu amor paternal y tu cuidado constante, y te honramos con gratitud y devoción. Gracias, San José, por estar siempre presente y por escuchar nuestras oraciones con amor. Te damos gracias por tu protección, por ser nuestro intercesor, y te honramos en este día miércoles con un corazón lleno de gratitud. Que nuestra vida sea un testimonio de tu amor, y que sigamos tus pasos de humildad y servicio. Gracias, San José, por todo lo que haces por todos nosotros, y por bendecirnos con tu presencia, y por tu gran intercesión para con nosotros, tus hijos amados. Amén. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Iniciamos en este miércoles dedicado a San José, este rosario para venerarlo. Y ustedes que están allí en el silencio, si lo conocen y desean participar, a través del 0276-343-1662, me pueden acompañar. Y pueden también hacerse josefinos como todos nosotros, y toda esa familia que está allí reunida, siguiendo esta gran devoción. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos el Santo Espíritu para que Él abra nuestros labios, para que nos ilumine, para que nos guíe en este momento de oración, de bendición, de gracia, porque también San José está, y está nuestra mamita María y su Hijo amado. Está esa gran familia de Nazaret, bendiciéndonos a todos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, y bien de las almas, y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y contemplamos esa vida pública de San José a través de estos ocho misterios que son los gozos y los dolores de nuestro amado San José, pidiéndole a él también la intercesión por la paz del mundo entero y por todas nuestras necesidades. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas, amén En el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén y su circuncisión a los ocho días San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas, amén En el cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio y protector De los corazones unidos y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector De los corazones unidos y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas, amén En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas, amén En el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas Amén Y en el octavo misterio Contemplamos la gloriosa muerte de San José En brazos de Jesús y de María Colocamos a todas las almas benditas A todas las que están partiendo en estos momentos Especialmente el alma de mis padres De mi hermana, de mi sobrina y todos mis amigos Y de todos los de la familia de Radio Natividad Que estuvieron presentes algún día Y fueron esos grandes devotos de San José A él le decimos San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús Y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Y colocamos en estas letanías a San José Todas nuestras intenciones Para que él las lleve a su hijo amado San José, para ti Tú haces posible todo lo que es imposible Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Insigne descendiente de David, ruega por nosotros Lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Fortísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de paciencia, ruega por nosotros Amante de la pobreza, ruega por nosotros Modelo de obrero y artesanos, ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las familias, ruega por nosotros Consuelo de los pobres, ruega por nosotros Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros Patrono de los moribundos, ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Patrono de la santa iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra familia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión Amén Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión Obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales que necesito A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje Al Padre más amoroso Amén Amén y Amén Querida familia de Radio Natividad Queridos amigos Josefinos Qué importante, qué grandiosa es esta gran devoción de San José Los invito a que ustedes también se contagien de este amor, de esta alegría De todas esas grandes virtudes que tiene San José Y podamos estar cada miércoles aquí Juntos todos, todos como familia y como comunidad Orando, pidiéndole a San José por la paz del mundo Para que él a través de su amado Hijo Y su amorosa Madre, nuestra Mamita María Intercedan Y Jesús pueda hacer esa gran obra De poder tener la paz en el mundo Que ya no haya más guerra Por eso San José Te dejamos todas nuestras intenciones En un miércoles más En el que hoy tú nos has llamado a tu carpintería Y hemos venido a orar por ti Y hemos venido a ofrecerte toda nuestra gratitud Gracias San José Bendícenos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, María y José Denos su santa bendición Y rueguen por nosotros que recurrimos a ustedes Amén San José, varón prudente y justo Sé nuestro acompañante permanente y fiel Amén Salve custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén Oración de Radio Natividad Padre bueno y amoroso Nos has dado tu palabra de vida eterna Y Dios